El Cuaresma Miércoles Santo En Isaías capítulo 50 del 4 al 9a El mismo Señor me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban y mis mejillas a los que me arrancaban la barba No retiré mi rostro cuando me ultrajaban y escupían Pero el Señor viene en mi ayuda por eso me quedé confundido Por eso endurecí mi rostro como el pedernal y sé muy bien que yo sé que no seré defraudado Está cerca el que me hace justicia ¿Quién me va a procesar? Queridos amigos, qué hermoso en este miércoles en que nosotros le llamamos el de la preparación Por eso es que podemos caminar y todo lo que vendrá durante estos días del trido pascual A pesar de que el viernes santo estaremos allí de rodillas ante la cruz Ante un Jesús que muere por nosotros Pero es el camino de la resurrección ¿Quién estará contra nosotros? San Pablo Por eso queridos amigos, el Señor a nosotros una vez más A través de nuestra conciencia, a través de nuestro vivir nos da esa lengua Dice afilada Es decir, cambio O si no, no hay cambio queridos amigos Por eso el Señor justamente nos está diciendo Yo le he dado una lengua afilada, una lengua de discípulo Ciertamente que no vamos a entrar en polémica Ni a pelearnos con los demás Pero sí la verdad de Dios La verdad les hará libres, nos dice el Señor Y eso es lo que el Señor nos está pidiendo Segundo Nos decía también el oído El Señor abrió mi oído Y yo no me resistí ni me volví atrás Saber escuchar Porque algunos Prácticamente No me resistí ni me volví atrás Y por qué Porque queremos seguir en lo mismo Queremos seguir en el pecado A pesar de la conciencia te está llamando Y te está diciendo Que es un camino negativo Y por último queridos amigos Ofrecí mi espalda a los que me golpeaban Y mis mejillas a los que me arrancaban la barba Upea dice que todo camino de fe Todo camino de conversión Es duro Todo camino de cambio Nos cuesta también queridos amigos Y muchas veces incluso hasta reproche de los demás Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Amén El Padre, el Espíritu Santo